Este edición de mujer ya no puede emprender Soy un robo dormido Soy la fiebre de tu ser Que te domina sin querer Soy un robo dormido Soy esta noche del placer La que me entrega sin papel Soy tu castigo Porque con falsa intimidad En cada plazo que me das Sueñas conmigo